Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous Espiritual. Ya estamos con esta nueva alineación para saber si nuestro perrito o perrita tiene mal de ojo, envidias o ha agarrado alguna negatividad. Recuerda que los animales a veces son mucho más sensibles que nosotros y ellos también recogen impactos de energías negativas. Entonces, qué mejor de saberlo ahora mismo si tu mascota tiene mal de ojo o no lo tiene. ¿Vale? ¿O qué le está sucediendo? Porque aquí lo que voy a dar es un mensajito de lo que le puede estar también ocurriendo a tu bebé. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer siete montones, con lo cual ya puedes ir pensando en qué montón vas a elegir preguntándote ¿Mi perrito tiene mal de ojo, envidias o negatividades? Y escoge un montón del uno al siete. ¿De acuerdo? No obstante, te invito a suscribirte en el canal si no lo habías hecho antes, dando la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que te voy a lanzar con mucho cariño y mucho respeto hacia ti. Si te gustó este vídeo no dudes de regalar un like y sobre todo de compartirlo para que también otras amiguitas y amiguitos que también tienen perritos ¿Vale? Sepan exactamente qué es lo que puede estar ocurriéndoles. ¿Vale? No obstante también, que si estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde hay que tirar, te lo pongo muy fácil. Mándame un WhatsApp al más 52 1 55 40 81 41 83 y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudar. Y ahora sí, vámonos con esta predicción. Esta es exclusivamente para perritos. No otro tipo de mascotas, no gatos ni pajaritos, no perritos. ¿Vale? Así que, venga, vamos a por los que hayáis elegido el número 1. Bueno, los que hayáis elegido el número 1, os daréis cuenta que vuestra mascota últimamente ha estado como muy nervioso, como muy impaciente, un poco a veces estresante. ¿Vale? Yo creo que realmente has tenido un ciclo ahí un poquito de ciertos altibajos y el pobre pues ha estado como atacado por alguna circunstancia o bien porque alguno de vosotros habéis viajado, lo habéis dejado solito o por alguna circunstancia que en un momento determinado se ha sentido ahí como nervioso o tenso o alguna persona de alrededor le ha estado pues un poquito poniendo nervioso. ¿Vale? Yo te diría que no os preocupéis los que hayáis elegido el número 1 porque yo no veo tantos problemas. Yo simplemente he tenido un momento. De hecho, le vais a ver como mucho más tranquilo y mucho más relajado. ¿Vale? O sea, que era algo como temporal. O sea, no hay que darle tanta importancia ni tanta preocupación. Simplemente es un momentito que ha tenido por algo que le ha estado afectando pero que parece que rápidamente va a volver a tener la tranquilidad y la relajación y le veo otra vez como empezando a estar equilibrado. Así que no te preocupes, tranquilízate, relájate porque yo no veo ninguna negatividad, ningún mal de ojo ni nada de nada. Así que felicidades que tu perrito ahora mismo está en perfecto estado. ¿Vale? Ya sabes que si te gustó esta predicción no dudes de regalarme un like y de compartirlo. Los que hayáis elegido el número 2 y a los que realmente os saque de que hay energías negativas a lo último os voy a decir qué es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Para quitar esas energías negativas a vuestro perrito o perrita. Los que hayáis elegido el número 2, bueno, tener un poquito de precaución los que hayáis elegido el número 2 porque sí noto unas liberaciones un poquito alteradas y un poquito negativas, ¿eh? Si ha habido por ahí algo que le ha influenciado a él un poco de negatividad incluso también muchos de vosotros no todos, lógicamente, pero muchos de vosotros seguramente habéis perdido a un familiar o se ha distanciado un familiar, se ha ido a vivir, a lo mejor puede ser un hijo, un hermano, un papá o mamá alguien de la familia como que en un momento determinado también se ha podido alejar, ¿vale? Y para muchos de vosotros os daréis cuenta de que él ha estado triste, ¿vale? Y un poco también melancólico, pero aparte de ese movimiento sí siento energías negativas así que cuidado a los que hayáis elegido el número 2 porque hay cierta energía negativa, ciertos problemas y ansiedad con lo cual sería positivo que hagáis el trabajito que os voy a recomendar para que liberéis de esas energías negativas que hay en el entorno, ¿vale? Pero tampoco os asustéis que no son graves, ¿vale? Es algo chiquitito, ¿ok? Venga, vamos al que habéis elegido, el número 3 Mira, los que habéis elegido el número 3 no veo tampoco grandes problemas, ¿vale? Simplemente a veces también tiene sus momentos Este perrito es muy listo y muy inteligente y momentos en que le puede estar como a veces atacado Momentos ahí que realmente le vais a notar como momentos un poco de cambios hacia un lado, hacia el otro y momentos ahí un poquito como confuso y complicado y complejo, ¿vale? Pero porque a veces él mismo le noto como que quiere hacer muchas cosas como muy inquieto, como siempre muy pensativo O sea, realmente le veo ahí un poquito de energía pero de estrés, no energías negativas Así que tranquilos los que habéis elegido el número 3 porque tampoco hay energías negativas ni problemas Así que felicidades Vamos a los que habéis elegido el número 4 Bueno, los que habéis elegido el número 4, cuidado ¿Vale? Cuidado porque realmente tampoco hay energías negativas Así que tranquilos ¿Vale? Lo que sí es verdad que es un perrito que va a estar siempre muy hecho a vosotros Incluso muchos de los que habéis elegido el número 4 La gran mayoría Sois personas que ya habéis tenido más perritos en la familia, ¿eh? Veo la familia de los perritos ¿Vale? Con lo cual, lo que sí aquí os veo son pérdidas Seguramente vosotros habéis realmente reemplazado a lo mejor un perrito que tenéis antes que eso fue y habéis adquirido otro animalito, ¿vale? Y sí veo a veces como muy apegados a las mascotas sobre todo los perros Eso es algo maravilloso Tenéis mucha conexión ¿Vale? Sí veo muy buena comunicación con el número 4 Lo veo en perfecto estado y sí veo mucha armonía Así que tranquilos y tranquilas que está todo bien Así que, ya sabes A compartir el vídeo y a darle like Vamos a por el número 5 Vamos a ver Bueno Los del número 5 sí hay cierta energía negativa también, ¿eh? Aquí sí ¿Vale? Seguramente esta mascota ha tenido momentos de estómago momentos en que ha tenido a veces como diarreas demasiado continuas Muchos de vosotros realmente seguramente habéis pasado ese proceso Momentos un poquito de dificultad y momentos un poquito ahí de energías negativas Yo creo que este perro absorbe mucho las vibraciones que hay en el entorno Es un perro sensible Es un perrito que realmente te darás cuenta de que es como muy humano ¿Vale? Y recibe mucho los impactos Cuidado con los que hayáis elegido el número 5 Prestarle un poquito más atención e intentar averiguar ¿Vale? A los que cuando os pase ese Que notéis que se pone como nervioso Como decaído Cuando alguien se vaya de la casa ¿Vale? Vigilar bien quién entra en vuestra casa O con quién os relacionáis O con qué personas Cuando vamos a pasear El perro pues también Que a veces conectamos con otras personas Cuidado porque hay energías negativas Que está absorbiendo Así que si vosotros ya descubrís quién puede ser Intentar evitar la mascota Con esa persona ¿Vale? No obstante Espérate a lo último Y te daré esa receta Los que hayáis elegido el número 6 ¿Vale? Bueno Los que hayáis elegido el número 6 Momentos también de pérdida Yo creo que muchos de vosotros Muchos ¿Vale? Recordad que sois muchos ¿Ok? Entonces tenemos que ir Pues un poquito analizando Lo que yo voy diciendo Por lo que más o menos sabéis vosotros Aquí sí ha habido pérdidas Y seguramente también muchos de vosotros ¿Vale? A lo mejor vuestro perrito O perrita Pues ya tiene muchos años Y posiblemente esté a puntito Como de irse ¿Vale? Con lo cual realmente Bueno pues No os preocupéis En el sentido Si se nos va ¿Vale? Recuerda que realmente Bueno pues Estamos aquí de paso Y vamos a estar Un tiempo X ¿Vale? Pero Acepta todo el cariño Y todo el amor Que esta mascota Te ha dado ¿Vale? Y no descarto Que tú reemplaces Próximamente Esta mascota Ahora Si realmente Es importante Si realmente Tu perrito No es muy mayor Pero Si le estás notando Que está decaído Yo te recomendaría Que le lleves A un veterinario Los que hayáis elegido Número 6 Hay alguna cosa De que le vendría bien Analizar Puede que esté Un poquito enfermo Malito O constipado O algo que realmente O algún bichito O alguna bacteria O algo que le pueda estar Haciendo un poquito de daño ¿Vale? Así que cuidadito No lo dejéis Y si veis que realmente Vuestra mascota Está un poquito así Raro Yo lo que os recomiendo Es que lo llevéis A un especialista Que en este caso Sería un veterinario No veo energías negativas Como tal No veo brujerías Ni cosas raras O sea, no Simplemente Si le anuncian Un poquito de malucho Y que le vendría muy bien Pues algún tipo de medicamentos O incluso a lo mejor Muchos de vosotros Ya tienen un medicamento O algo así ¿Vale? Y si el día de mañana Muchos de vosotros Pues perdéis a esta mascota Bueno Desearle siempre el amor Y el cariño ¿Vale? Y siempre le demos gracias Por habernos acompañado ¿Vale? Pero te digo Se tiene que morir Y te hablan De que se vaya al médico Al veterinario Y le traje ¿Vale? Amigo, amiga Mi consejo Como amigo Y los que habéis elegido El número 7 Bueno Los que habéis elegido El número 7 Es un perro incluso Muy espiritual Muy bondadoso Muy cariñoso Muy tierno Yo creo que realmente Es una mascota Con mucha armonía Con mucha felicidad Con mucho entusiasmo Le veo además Un perro que seguramente Muchos de vosotros Os habéis dado cuenta Es muy protector Este perro De los que dices Que lo dejas ahí Y ahí te espera Y si pasa algo Te va a proteger Contra todas las energías Negativas Y cualquier cosa Persona mala Que quiera hacerte daño ¿Eh? Así que cuidar mucho A los que habéis elegido El número 7 Esa clase de perritos Porque os felicito Porque va a ser Un gran protector Así que Muchas felicidades No le veo ni mal de ojo Ni cosas raras O sea Está en perfecto estado Así que muchas felicidades Bueno Los que realmente Habéis tenido Ese momento De que está un poquito mal O que hay energías negativas Vamos a hacer un ritual Muy sencillo Lo que necesitamos Es una fotografía ¿Vale? Del perro Que sería la fotografía Imagínate Los enamorados Por la parte de atrás Vamos a ponerle El nombre Del perrito Y si sabemos La fecha de nacimiento También Vamos a necesitar Lo que es Una vela blanca Y lo pondríamos De esta manera La vela blanca Adelante Y la foto De la parte posterior De tal manera Que también podemos Colocar una varita De incienso De sándalo Y vamos a pedir A nuestra vela Que por favor Toda la energía negativa Todos los obstáculos Mal de ojo Envidias O negatividades O lo que le esté pasando A tu perrito Desaparezcan Y se quede tranquilo Esto es ideal Hacerlo de 5 a 7 semanas Martes O sábados 5 martes O 7 martes 5 sábados O 7 sábados De esta manera Le vais a ayudar muchísimo Y ya veréis El cambio Que se va a producir Con su energía Yo espero Que os haya gustado Este video Si ha sido así Ya sabéis Arreglarme un like A compartirlo Pues para que también Otras personas Que tienen perritos También lo sepan Que es el sistema De Fernando Javier Que se está poniendo a la mano Y totalmente gratuito Y además que si estáis atravesando Un mal momento No lo dudes Mándame un whatsapp Al más 52 1 55 40 81 41 83 Y te diré Cómo funciono Cómo trabajo Y cómo puedo ayudar Siempre contesto Con mucho amor Y además Novedades Que en el facebook Vale Voy a tener los horóscopos Diarios En breve Diario y escrito Así que si no estabas En el facebook En Fernando Javier Cousa Espiritual Dale un me gusta Para que te lleguen Todas las notificaciones Te mando muchos Gratos infinitos Y te espero Aquí En el siguiente video Con tu amigo Fernando Javier Cousa Espiritual ¡Gracias! ¡Gracias!